¡Telefiesta! Muy buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos una vez más al programa más divertido de la televisión hispana. Desde Nueva York para el mundo, ¡Telefiesta! Bienvenidos a este programa que es Telefiesta. Así que es bueno que nos acompañan otra semana más y que bien me siento aquí acompañada de ti. ¿Cómo te sientes? Yo me siento inmensamente feliz. Además, te quiero hacer una pregunta. Hazmela. Si así estás verde, ¿cómo estarás madura? ¡Ay, mamá! Bienvenida, familia, al mejor programa del fin de semana. ¿Dónde? ¡Telefiesta! El programa que une a toda la familia hispana del área triestatal. Muchísimas gracias por todos esos e-mails que nos mandan a diario, por todas las llamadas telefónicas. Las llamadas, por supuesto. Queremos saludar, por supuesto, a toda la comunidad latina, especialmente a la comunidad uruguaya, a la comunidad argentina, a la comunidad peruana, que día a día nos envía muchísimos e-mails. Claro, tú sabes que recibimos un e-mail también de un muchacho que es americano. ¿Ah, sí? Sí, sí, y muchas gracias. ¿Preguntaba por ti? No sé. Pero sé que está mirando el programa. Ah, bueno, mucho cuidado. Por supuesto, hoy vamos a tener un programa espectacular. Es mucha variedad, sorpresa, diversión y el programa está dirigido básicamente porque ya se están acercando los premios Billboard a realizarse el próximo mes en Puerto Rico. Puerto Rico, la bella isla del encanto. ¿Quién? Me encantaría estar en Puerto Rico. Yo creo que me voy para allá. Una de las cosas... No sé si hacemos el show desde allá. Sería buenísimo. Vamos a ver. Una de las cosas más importantes de los Billboard de este año es que se realiza por primera vez en la isla de Puerto Rico y va a estar reuniendo una constelación de estrellas y mucho más se va a hacer de esa isla porque la mayoría son puertorriqueños. Así que aprovechamos y saludamos a todos esos guricos de allá del Bronx, allá de todas partes, pero básicamente tengo muchos amigos por allá por el Bronx y quiero mandarlos un excelente saludo. Bueno, no se diga más, vamos a seguir con este rumbo, vamos a comenzar con este parrandón, con este mochinche. Con todo lo que te gusta. Con todo lo que nos gusta. Sabor latino, que ya no me la de más sangra. Ustedes pongan el sabor que nosotros le ponemos el ritmo. Aquí, en donde es Telefiesta. ¿Qué decía ahí? Yo quiero ser amor el primer respiro, el primer suspiro que tú tomas todas las mañanas. Yo quiero ser cariño ese sentimiento, el dulce tormento de dos noches de luna plateada. Yo quiero ser lo más importante en tu vida. Yo quiero ser el amuleto que te cuida. Aire, yo quiero ser tu aire. 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 Yo quiero ser tu conversación preferida Yo quiero ser el gran amor de tu vida Aire, yo quiero ser tu aire Lluvia, la lluvia que te calme Sol que codije tu cuerpo y alimentarte con mis besos Yo quiero ser tu todo, oh baby Yo quiero ser tu todo, oh darling Yo quiero ser tu todo, oh sugar Cause you mean everything to me Yo quiero ser tu todo, oh baby Yo quiero ser tu todo, oh darling Yo quiero ser tu todo, oh sugar Porque eres todo para mí Para mí, para mí, para mí Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todo, todo, todo Porque eres todo para mí Yo quiero ser tu todo, oh sugar Piense mucho y que Dios los cuide siempre Tienes dificultades en hacer los pagos de tu hipoteca Tus intereses son altos Debes más de lo que realmente vale tu casa Por favor, pon atención ahora Tú podrías cualificar bajo el plan que el presidente Obama acaba de anunciar Y reducir tu interés hasta un 2% Podríamos reducirte hasta 100 mil dólares de tu préstamo Y ayudarte a eliminar una segunda hipoteca Llámanos al 201-560-2527 La consulta es totalmente gratis Llama ahora mismo